¿Sabe Dios lo que está ocurriendo allá arriba? ¿Pero está bien lo que hizo Bert, cariño? Trajo a esa chica aquí sin decirnos que se habían casado. ¿Eso está bien? ¿De qué hablas, amor? ¿Olvidaste lo que nosotros hicimos? Pero, cariño, es una historia distinta. ¿Qué harías tú si viniera tu hija diciendo que se casó con alguien? Si hiciera eso, no se lo perdonaría jamás. Quiero que me informe todo lo que haga. ¿Ves? Cuando es tu hijo es distinto. Tienes razón, Orhan. Lo siento mucho por el señor Fikri, ¿sabes? Ojalá se recupere pronto. Eso espero, Rukhye. ¿Abuelo? ¿Padre? Por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que pasó con Berk? Hablemos de eso más tarde, querida. Tengo dolor de cabeza. Me gustaría irme a dormir. Buenas noches a todos. Abuelo. Buenas noches, abuelo. Tranquila, querida. ¿Qué harías tú si fueras yo, Berk? Tu hermana me dijo cosas horribles. Cariño, no importa lo que piense mi hermana. Ya no te preocupes por ella. Bajar es una persona temperamental. No sabe cuándo parar cuando está enojada. Sí, pero esta vez se pasó de la raya. Lo sé, lo sé. Solo dale un poco de tiempo y pronto todos se acostumbrarán. No ha pensado bien todo lo que dijo. Una vez que lo reconsidere, cambiará de opinión, créanme. No va a cambiar nada, Onur. Dígame y yo estamos solos ahora.